buenas a todos bien hoy vamos a hablar de dragon boy como todos sabéis que seguro que ya lo habréis visto dragon boy es un manga de dos capítulos creado por akira toriyama y publicado desde agosto a octubre de 1983 dragon boy es mejor conocido por ser un prototipo para algunos personajes de dragon ball algo que es obvio al verlo que empezó justo al año siguiente de la publicación de dragon boy pues bien si nos fijamos dicen varios elementos de la historia fueron reutilizados en dragon ball principalmente en los 13 primeros capítulos notablemente el tema de las artes marciales y la atmósfera en general bien lo podemos ver como es parecidísimo a dragon ball la historia está en que el principio de esta historia tiene un trasfondo muchísimo más profundo por qué razón porque si os fijáis él era un híbrido reptil bien prestar atención sin embargo en esta encarnación las dragon balls producen pequeños dragones cuando son golpeadas con una explosión de energía aunque en realidad el dragón era bastante inútil cuando tanto lo convocó en la historia bien fijaros porque tenemos ahí el cómic y ya extraje las partes que son más interesantes y prestar atención dice cargo mickey entonces golpea con la energía la bola de dragón y dice y se lo doy le doy mickey y sale el dragoncito ellos cuando ponen pi entonces continúa y dice buena dragón vuela y el dragón no hace nada se sube encima del y casi lo mata son dragoncitos que no hacen nada entonces qué pasa que la princesa dice o se acabó y aparece ahí como como el otro reptil que va contra él y dice eso es un dragón y entonces es cuando el protagonista de dragon boy dice el sensei es un idiota como diciendo para que me enseñó esto si los dragoncitos no hacen nada bien esto es primado negativo puro y fijaros como si ya dragon ball tenía primado negativo unos niveles altísimos aquí en dragon boy lo vemos aún más claramente porque es un híbrido reptil directamente lo mejor de todo esto es como cuando os demostré que mickey mouse tampoco era un ratón en principio en principio era un conejo negro entonces qué pasa aquí vemos lo mismo como la historia realmente lo que viene a contar es la historia de un híbrido reptil que luego se transformó en dragon ball inspirado por dragon boy y que podía analizar a un reptil desde otra dimensión bien prestar atención continúa así el cómic y dice muere muere y le ataca el reptil al protagonista entonces él dice estoy pintando me mi ropa no tengo opción aun cuando la princesa me odie fijaros como la princesa siempre está vinculada con los híbridos reptiles es decir los híbridos que son arte humanos parte reptiles qué pasa siempre están vinculados con la familia real prestar atención justo dice eso estuvo cerca y se saca la camiseta y le salen las alas de dragón y entonces continuamos y fijar como lo fijaros como lo dicen directamente primado negativo puro en los cómics y dice no es humano y dice que es él es un híbrido entre el dragón y el humano qué casualidad vinculado con la familia real que tiene ahí la princesa al más puro estilo super mario bros también entonces continuamos y prestar atención porque vemos como el protagonista puede volar con esas alas daros cuenta de esto recordar el primado negativo es decirte las verdades entre argumentos dramáticos o de comedia para generar en tu memoria implícita un sentimiento de rechazo hacia la verdadera información cuando te lo explican por eso en tanto contenido para los medios de comunicación de masas siempre aparecen reptiles vinculados con la familia real con sacrificios humanos y con control de la población fijaros aquí el dragoncito en la portada de dragon boy ya está en la cabeza del humano controlándonos condicionándonos como controlando este sistema socioeconómico corrupto en base a las familias delegadas que son las familias reales fijaros a cara de levin también le pusieron un tocado con el reptil fijaros como el de dragon boy entonces continuamos y fijaros como incluso en dragon ball podíamos ver este estilo de dibujos en el cual veíamos que tras son goku estaba el dragón entonces qué pasa podemos ver incluso en el capítulo en el que invocan por primera vez en dragon ball al reptil al dragón prestar atención porque primero aparece el malvado que invoca al reptil que invoca al dragón como pues fijaros en su glándula pineal tiene la escala simétrica de frecuencias el pentagrama es decir la escala simétrica de frecuencias en la música para poder hacer compatible la frecuencia del toro y de electro magnético frecuencial de la tercera dimensión con la frecuencia en la que vibran los reptiles en la cuarta y así poderlos canalizar durante los rituales pues bien esto es seguido aparece el malvado con el pentagrama en frente de la glándula pineal a continuación aparecen las setas de silocibina que te conducen a estados superiores de consciencia para conectarte con entidades de otra dimensión después aparecen las siete bolas de dragón como no porque cada siete días con el cambio de fase de la luna puedes canalizar a los reptiles de la cuarta dimensión si tienes el linaje concreto que te lo permite es decir el linaje genético de las familias reales que dirigen las logias illuminati y por supuesto si llevas a cabo el sacrificio humano sobre las líneas ley en los centros ritualísticos continúa y enfocan una antena de frecuencias y a continuación aparece la luna llena boom que pasa después ahí es cuando empieza a salir el dragón desde la cuarta dimensión justo en medio de las setas de silocibina lo podemos ver clarísimo entonces vemos como la primera vez que se invoca al dragón en dragon ball tiene todo lo que hemos venido aprendiendo un primado negativo en tantísimas películas y series y en videoclips es lo mismo entonces fijaros porque en la serie doro de 2017 el protagonista es un reptiliano que tiene un humano dentro casualmente entonces qué pasa el malvado está también rodeado de setas fijaros rodeado de setas de silocibina y como tiene marcada aquí la frente justo en la glándula pineal porque porque llega a estados superiores de consciencia gracias a la silocibina de las setas el protagonista ya sabéis que casualmente hace daño a humanos en ocasiones podemos ver cómo está mordiendo la cara una chica y le arranca la piel y como no vemos como dentro de él sale un humano y como no vemos la sangre necesaria para que así puedan bajar la vibración durante los rituales y sea compatible en la vibración de la cuarta dimensión con la de la tercera entonces continuamos y qué pasa nos fijamos que doro e doro incluso tiene una cruz roja en los ojos fijaros prestar atención exactamente igual que en el escudo de la ciudad de londres que dice señor dirígenos porque ponen a dragones y dicen señor dirígenos no sea lo mejor hay que preguntarle a la reina isabel si sabe algo de canalización de reptiles de la cuarta dimensión quizás sepa algo entonces qué pasa recordar que esto lo vimos ya en alfa romeo lo tenemos desde siempre lo veíamos como lo vinculan uno tras otro los símbolos de alfa romeo vemos como tienen precisamente la bandera de inglaterra como no tienen ahí al dragón y siempre está comiéndose un humano fijaros pero no solamente la serpiente estilo dragón se está comiendo un humano en el logotipo sino que encima de la serpiente está la corona de la familia real entonces lo vemos en 1910 en 1915 1925 no importa en 1933 todos los que fueron cambiando incluso hasta la actualidad lo vemos aunque el logotipo no sea tan descarado se puede ver el humano siendo comido por la serpiente barra dragón entonces tras estas producciones siempre hay una base por eso por eso porque los productores de contenidos para los medios de comunicación de masas comprenden a la perfección los procesos cognitivos y los aprovechan para ralentizar tu aprendizaje por eso nos ha metido tanto primado negativo sobre los reptiles a lo largo de nuestra historia de hecho si yo me pusiera a enseñaros todo el primado negativo que tengo de reptiles hago un vídeo de 8 horas así que como quiero dejarlo corto me quedo aquí nada más deciros que os quiero muchísimo y gracias de corazón por estar siempre apoyándome así que nos vemos en el próximo vídeo chao